Ante las recientes lluvias que han caído en el país, ha dejado en evidencia que en Managua y parte de los departamentos siguen siendo tan frágiles a estos tipos de precipitaciones que se presentan muy intensas en pocas horas. Fueron menos de dos horas las lluvias que prácticamente paralizaron la ciudad. El desborde de los cauces, la inundación de arterias principales en la carretera norte, la carretera Masaya, otras zonas de la ciudad, dan cuenta del grave riesgo que significa para los managuas seguir teniendo en este régimen de lluvia una exposición de los ciudadanos en los momentos en que se da esta situación. Obviamente seguimos recordando que Managua es muy vulnerable porque le hemos quitado los árboles, hemos dañado el bosque de toda la subcuenca sur de Managua, pero además hemos impermeabilizado los suelos. Donde habían árboles que ayudaban a infiltrar el agua, ahora tenemos cemento, tenemos calles pavimentadas, edificios, muchísimas urbanizadoras o asentamientos. O sea, seguimos fabricando un problema que no se lo podemos atribuir solo al cambio climático y a la modificación en ese régimen de lluvia. Seguimos nosotros teniendo los mismos cauces, la misma infraestructura por donde corren inmensos caudales que antes se infiltraban o que corrían sobre las superficies que aún tenían árboles. Herrera agrega que la basura es otro de los factores y demuestra la falta de educación para saber dónde depositarla. También tenemos que reconocer que en Managua, igual que sucede en otras ciudades del país, sigue la población lanzando basura a los cauces. ¿Qué hace ahí? Una cantidad de prendas, ropa, zapatos, plástico en demasía, basura de todo tipo. Lo que esto nos muestra es que tenemos muchos años de no haber recibido la educación adecuada para saber dónde depositar la basura, para saber que nunca se puede llevar a los espacios públicos y menos a los cauces, porque eso significa que vamos a saturar los cuerpos de agua de una cantidad de desechos que después es imposible utilizarlos para buenos propósitos, sea consumo de agua o sea la agricultura. Pero también esto nos muestra que además de que como pobladores estamos en deuda con la naturaleza, no hemos tenido en 50 años, yo no recuerdo, un gobierno que haya tenido políticas públicas orientadas a conservar no solo la educación adecuada, sino la protección ambiental. Y tampoco tenemos un sector productivo, un sector empresarial, que se ocupe de desarrollar una relación de respeto, de armonía con la naturaleza. Noticias 12, Darlen Tellez.